Pues vamos a ocultar la capa de la figura que hemos extraído y nos vamos a dedicar a trabajar para eliminar al personaje de este fondo. Y lo vamos a hacer directamente con el lazo magnético. Vamos a seleccionarlo. Tampoco hay que ser demasiado preciso, vamos por aquí. Y cierro la selección. Y una vez que he hecho eso le digo edición, rellenar y le voy a decir rellenar según contenido. Le doy ok. Y fijaos, quito la selección, selección de seleccionar o comando de. Fijaos como me ha clonado él automáticamente toda esta zona de la nieve. Una vez hecho esto, vamos a guardar cambios. Montaje esclador, le doy a guardar. Reemplazo la versión que ya tenía. Y me voy a dedicar ahora a tratar de seleccionar un trozo de nieve para luego hacer un juego visual. Y para eso necesito irme a los canales y ver cuál es el canal en el que mejor se diferencia el blanco y el negro. Aquí seguro que no. Bueno, aquí se diferencian bastante y aquí se diferencian. Vamos a ver. Aquí podría ser o bien aquí. Más o menos nos varía poco. Aquí parece que está un poquito más oscuro, las zonas oscuras. Sí, parece que aquí se ve un poquito más diferencia, más contraste entre lo que es el blanco y el negro. Entonces, basándome en este rojo, en el canal del color rojo, voy a irme a imagen y le voy a decir calcular. Y en calcular, fijaos que por defecto me coge el canal rojo y el canal rojo. Y le dice fusión, multiplicar. Si yo le pusiera oscurecer, pues haría otro tipo de defecto. Pero le pongo sub-exponer color, hace otro. Mirad, con sub-exponer color, parece que va a funcionar incluso mejor que con multiplicar. Voy a poner sub-exponer color. Bueno, vamos a probar primero con multiplicar. Si vemos que no nos funciona demasiado bien, podemos sub-exponer color. Pero sub-exponer color me ha gustado como quedaba. Entonces, le damos aquí, le damos OK. Fijaos que aquí me dice opacidad 100%, resultado de un nuevo canal. Me va a crear un nuevo canal. ¿Veis? Este alfa. En el cual me aparece esto que estoy viendo aquí. Yo me puedo ir a la imagen, ajustes, niveles, subirle las zonas claras y tratar de bajarle los medios tonos. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, estoy subiendo las zonas más claras. Y aquí bajarían los medios tonos. Por ejemplo, una cosa tal que hay. Doy OK. Y voy a oscurecer con el pincel directamente todas estas zonas. Esto, todo eso lo voy a oscurecer. Porque lo que me interesa, como ya os he dicho, es que se diferencie perfectamente entre los tonos claros, es decir, los blancos y los negros. Vamos a funcionar como si estuviésemos en una máscara. Tendríamos esto de aquí. Podría incluso tapar algo por aquí, pero bueno, lo voy a dejar tal cual. Si yo hago comando clic, control clic, si estamos en PC, en esta selección, me voy a dar cuenta que si invierto, hay muchas zonas que no me coge. Entonces, quito la selección y voy a aclarar toda esta zona grisácea. Para ello, voy a coger la herramienta de sobreexponer en modo iluminaciones. ¿Veis? Y le voy a dar. Toda esta zona que no me cogía antes. Al darle iluminaciones, las zonas más oscuras no las toca, solamente le da luz a las zonas claras. ¿Veis? Entonces, vamos a probar otra vez. Comando clic. ¿Veis? Ahora ha aumentado bastante. Pero aún así, quito la selección, me quedan todas estas zonas de por aquí. Aquí, toda esta zona, comando clic. Voy a invertir la selección y voy a crearme una capa nueva que voy a rellenar de color blanco. Quito la selección y fijaos, yo ahora la muevo y me estoy llevando bastante nieve. Que luego quiero atenuar estas zonas que están más claras, pues lo puedo hacer o bien con la opacidad o bien trabajando con una máscara de capa. Yo de momento le voy a meter una máscara de capa. Una máscara de capa con la cual yo voy a trabajar con un gris a un 50, 0, 0 y 0. Y voy a coger el pincel y además la opacidad del pincel tampoco va a ser demasiado grande. A un 70. Amplío el tamaño del pincel y ¿veis? Lo que estoy consiguiendo es aclarar la nieve. Si yo ahora cojo el negro, por ejemplo, matizo por este lado. Voy a darle aquí la opacidad al 100. Matizo aquí, ¿veis? Ahora ya da la sensación de que es nieve que sobresale de la montaña. Cuando realmente, ¿veis? Es una plancha que está aparte. Que yo quiero, por ejemplo, cambiar esta tonalidad. Muy sencillo. Vuelvo aquí. Cogería un color más cercano al blanco, por ejemplo, a un 30. Le quito 0, 0, 0. Voy a la máscara y fijaos que las zonas grises, ¿ok? Cojo el pincel, ¿veis? Las podría aclarar un poquitín más. Podría jugar por aquí. Y estas zonas que están más oscuras las cogería otra vez con el color negro. Hasta que funda. ¿Veis? Y de esta manera estoy consiguiendo un efecto de nieve, que realmente no es más que duplicar lo que tenía aquí. Y ya esto me va a servir luego para poder colocar a mi Snowboarder donde yo quiera y poder hacerle luego pues ya el efecto que yo quiera sobre lo que es el personaje. ¡Gracias!